Have you had breakfast yet? Have you had breakfast yet? Have you already had breakfast? Have you already had breakfast? Have you talked to her yet? Have you talked to her yet? Have you already talked to her? ¿Cuál es la diferencia en estas dos preguntas? ¿Cuándo se debe usar yet y cuándo se debe preguntar already en este tiempo? ¿Cuándo haces esas preguntas? ¿Ya hiciste esto? Ok, good. En el primero, have you had breakfast yet? Have you had breakfast yet? Cuando preguntas con yet es porque no sabes, no tienes ideas de las cosas, quieres saber. Por ejemplo, ¿ya desayunaste? Have you had breakfast yet? Ok, por eso estás haciendo con yet, porque no tienes la idea, no sabes si la persona ya desayunó. Ahora, cuando tienes una idea pero solamente quieres saber si esto ya está, if this action has been completed, que si esta acción ya está lista, ya se ha hecho, entonces esa confirmación lo haces con already. Have you already had breakfast? Have you already had breakfast? Y en el segundo ejemplo, ok, have you talked to her yet? ¿Ya hablaste con ella? No sabes, ok. ¿Ya hablaste con ella? No tienes idea. Ahora, en el segundo, ok, have you already talked to her? ¿Quieres esa confirmación? ¿Ya lo hiciste? Is that action completed? Is that action done? Have you already talked to her? Ok, espero que esto te sirva para que sigas aprendiendo más iglesia.